Muy buenas a todos que tal como se encuentran mis cracks mis panas les manda un fuerte abrazo el tío duc y en esta ocasión vamos con la review del smartwatch c18 un smartwatch bastante económico pero valdría la pena comprarlo que sea económico significa que sea bueno o que sea económico significa que sea malo lo vamos a averiguar todo esto en este vídeo así que siéntate y comencemos con este vídeo si todavía no has visto el unboxing las primeras impresiones de cómo viene embalado este dispositivo te invito a verlo te dejo la tarjeta aquí arriba para que puedas ver el vídeo completo porque hoy vamos con la review a ver si vale o no vale la pena comprar este smartwatch bastante económico comenzamos con el precio en este dispositivo lo puedes adquirir en aliexpress por 27 o 28 dólares dependiendo del cambio de moneda puede variar un poco en cuanto a fracciones pero luego de eso el precio es estándar y otra cosa que varía bastante es el envío que depende del país va a variar en algunos casos puede ser gratis en otros pues tienes que pagar un dólar dos dólares en mi caso son tres dólares de envío lo cual a mi punto de vista no está nada mal y hay que tener en cuenta también los impuestos de cada país que son diferentes en mi caso pues por cada paquete pago dos cincuenta de dólar dos cincuenta más los tres de envío son cinco dólares más 28 que cuesta el reloj más o menos casi los 35 dólares en general por lo cual ese sería el costo final del artículo ya puesto en mis manos y obviamente no es al instante sino que hay que esperar un lapso de tiempo y digo esto porque en reviews anteriores de relojes que he hecho de smartwatch no he mencionado este aspecto y digo un precio final ya puesto aquí un precio de revendedor ya puesto aquí en diferentes países y pues la mayoría me dice de que es muy alto o es muy bajo entonces quiero aclarar este punto que dependiendo de cada país va a variar dos cosas el envío y el impuesto son dos cosas que van a variar el costo del producto va a seguir siendo el mismo ahora precio de revendedor pues ya varía bastante este smartwatch lo he visto que los revendedores lo andan dando hasta en cincuenta dólares por lo cual es un precio bastante elevado a menos que no quieras esperar tanto y tampoco quieras tener problemas de impuestos y problemas de ir a traer el paquete y todo ese montón de cosas que es un poco tedioso a la larga pero fuera de eso el precio más o menos es estándar de 35 dólares y puede variar ya les mencioné del país y del costo de envío también de cada país fuera de eso vamos ya con las especificaciones del dispositivo en general tenemos una pantalla de 1.3 pulgadas a resolución 360 por 660 píxeles protegida por cristal no especifican ningún tipo de protección obviamente que esperamos por este precio pero el cristal es 2.5 de y se mira genial se aguanta madrazos hasta el momento los que le he podido dar sin ningún problema el cristal es muy resistente y dentro de lo que cabe es bastante aceptable obviamente no va a soportar que le tires una piedra o que lo avientes con mucha presión a la pared estamos hablando de un equipo no muy caro incluso un apple watch no aguantar ya eso al 100% los apple watch se quiebran con muy facilidad mucha facilidad y ya lo he visto en muchos apple watch porque varios compañeros míos tienen apple watch y joder algunos andan astillados y por eso quieren comprar esos protectores tipo armor para protegerlos y también los amazon son bastante los relojes smartwatch amazon son un poco delicados en realidad todo en general es delicado estamos hablando de cristal resolución 360 por 660 píxeles se mira muy bien la pantalla la resolución va de acorde al panel en cuanto al brillo del panel es bastante aceptable a plena luz del día se mira muy aceptable aunque te recomiendo fondos blancos a plena luz del día porque los oscuros con cualquier pantalla pues se miran un poco menos que los fondos blancos eso es más que obvio entonces en este aspecto el brillo está aceptable lo podemos regular mediante el sistema lo cual está bastante guay y tenemos un brillo bastante bajo bastante aceptable para la noche en cuanto a la batería es de 210 miliamperios 210 miliamperios que tarda alrededor de una a dos horas a encargar más o menos dependiendo de qué porcentaje de batería tenga si tiene entre el 25% pues más o menos tarda como que 40 o 45 minutos lo cual no está nada mal en general creo que esa media es si el reloj está muerto muerto totalmente tenemos bluetooth 5.0 y en cuanto a la autonomía del reloj con los 210 miliamperios te puedo comentar que tiene una autonomía de 9 a 10 días si lo usas muy poco y no lo sincronizas con las notificaciones puede ser que te llegue hasta los 12 días pero en general con notificaciones y con la conectada el teléfono todo el tiempo 9 10 días no está nada mal joder no está nada mal a la K76 no le duraban más de 24 horas la batería al DT68 si tenía un récord de 15 horas 15 días perdón de uso continuo y al IW26 Plus de igual manera pues la batería solo le duraba máximo 3 días y de igual manera al HW16 y otros modelos iguales pues no pasan de 5 días lo cual en este aspecto a mi punto de vista está bastante aceptable por el precio nada mal hay que tener en cuenta la degradación de la batería conforme al tiempo muy importante y en cuanto a compatibilidad con dispositivos es compatible con Android 6.0 hacia arriba y compatible con iOS 9 hacia arriba cuando digo compatible es que la aplicación está disponible para esos dispositivos para esas versiones de Android no es que no sea compatible con un dispositivo anterior si lo es pero si logras instalar ese paquete en una versión de Android en una versión de Android anterior así que hay que tener en cuenta eso creo que con el 5.1 si se puede en cuanto a protección del reloj bueno está construido en una aleación de SIM lo cual no está nada mal viene con certificación IP68 real es sumergible yo lo pude sumergir y hasta el momento pues no ha fallado así que supongo de que la certificación si funciona al 100% ningún bug en cuanto a las dimensiones tenemos 265 milímetros de largo en cuanto a la correa de un punto al otro ojo y tenemos 52 milímetros de largo solo en el aro del reloj tenemos 10 milímetros de grosor y tenemos 48 milímetros de ancho lo cual está super guay muy muy elegante el reloj y la verdad es que no es nada pero nada pesado y bueno en cuanto al procesador del dispositivo tenemos a la CPU 8762DK una CPU orientada para lo que es smartwatch y en cuanto al almacenamiento y memoria pues de este tema mejor ni te hablo solo funciona bien y ya estuvo o sea no es un sistema operativo muy exigente que se diga y en cuanto a las funciones del dispositivo en general vamos a hablar un poco del software el software en general se mira bastante bien en cuanto a la interfaz hasta el día de hoy en un rango de precio similar no había visto una interfaz tan bien trabajada y tan amigable como la de este smartwatch C18 joder la del IW B26 Plus está bien pero no me convencía o sea lo miraba un poco así como que podían pulir ciertos detalles la del DT68 me parecía muy simple la del HW16 de igual manera le quisieron meter muchas cosas como la contestación de llamada que no funciona al final muy bien como la reproducción de música que al final pues a mi punto de vista no es algo de utilidad en el día a día yo así lo veo a mi no es útil escuchar música en el smartwatch no es nada pero nada útil más que es una función extra que no necesito en lo personal el control de música si es útil porque si voy manejando o si voy con los audífonos y no quiero sacar el teléfono o con audífonos bluetooth y no quiero tocar los audífonos sino que veo el smartwatch y cambio la canción me parece un poco útil eso pero el escuchar música en el smartwatch aparte que ningún modelo suena muy bien me parece inútil entonces en este aspecto este reloj no trae eso y me parece muy acertado pero muy acertado en cuanto a la interfaz de usuario en ese aspecto y lo que si tenemos tenemos es cámara remota lo cual me parece innecesario también porque solo se puede hacer dentro de la aplicación no fuera de la aplicación así que ojo con eso señores ojo solo dentro de la aplicación lo cual no tiene sentido fuera no ok y luego tenemos lo que es una barra de notificaciones la cual me parece excelente y un dato interesante que vi en la barra de notificaciones es que podemos activar el ahorro de energía genial tenemos un ahorro de energía no había visto esto en ningún smartwatch hasta el momento en este rango de precio me estoy tratando de actualizarme con más con más smartwatch en el lumide fit no lo tenía el hw16 no lo tenía el hw26 no lo tenía el hw46 no lo tenía el hw26 ni el plus ni el normal no lo tenía el t68 no lo tenía t500 mucho menos t500 plus mucho menos hay otros modelos que he probado pero no recuerdo en ese momento pero no lo tenía modo de ahorro de energía brutal me parece perfecto para cuando queremos extender la autonomía del dispositivo y vaya que si le extiende alrededor de dos días más y por mi genial genial o sea genial y tenemos la pequeña barra de notificaciones donde tenemos los ajustes y una que otra aplicación no se pueden cambiar esta fija pero me parece muy acertado en la parte de abajo tenemos las notificaciones muy acertado podemos ver todos los mensajes de todas las aplicaciones y no están agrupadas pero joder por el precio creo que está más que perfecto luego a lateral tenemos el menú y al otro lateral al lateral derecho lateral izquierdo tenemos el menú lateral derecho tenemos lo que es las aplicaciones una por una o sea le damos al lado derecho hacemos scroll al lado derecho y podemos cambiar una aplicación por aplicación o sea ir intercambiando entre ellas como que fuera una multitarea y me parece muy útil y si no pues seleccionamos el menú el cual es en forma de esfera y le podemos hacer scroll para seleccionar la aplicación y vaya que funciona pero perfecto o sea no tenemos ningún tipo de lag cuando me refiero a lag no se si ustedes notaron que en la forma del menú así en chibolitas en el hw16 o w26 plus o en el t500 hay una cierta lag en el en el scroll aquí no la hay y es que está mejor trabajado y más optimizado que esas versiones un poco más tediosas así que en este punto joder me parece 10 de 10 la interfaz en cuanto a las funciones vamos a hablar de las funciones en general tenemos sensor de ritmo cardíaco ahora abro debate abro paréntesis en lo que es los sensores hasta el momento me ha marcado lo mismo que un aparato médico ojo desde ya claro y siempre lo dicen los fabricantes en la parte pequeña que este smartwatch no reemplaza ningún aparato médico siempre tienes que confiar en tus aparatos médicos al 100% el smartwatch solo es como para medir ciertos parámetros y tener cierta idea pero no lo puedes reemplazar no puedes usar esto en tu día a día porque puede ser muy peligroso esto puede fallar recordemos que son artículos los cuales pueden fallar en cualquier momento por su precio y todo ese montón de cosas incluso los de mayor calidad como los applewatch y los que traen sensores en teoría reales porque en teoría este también es un sensor real recomiendan que no sean reemplazados que no reemplacen aparatos médicos entonces esto se queda más que claro dejando eso de lado el sensor no marca como si lo hacen los otros modelos de smartwatch cuando te lo pones y te lo quitas sigue marcando y te da parámetros falsos vienen parámetros precargados aquí no sucede esto no sucede esto si tú te quitas el smartwatch o sea lo pones a marcar y en medio de la marcación te lo quitas automáticamente la marcación se detiene y dice ponte el smartwatch porque no hay ningún parámetro disponible joder esto me hace pensar que es real y cuando lo compare con un sensor de ritmo cardíaco que si era real daba los mismos parámetros o similares no los mismos pero similares muy similares de igual manera tenemos sensor de presión arterial lo cual joder funciona magnífico y de igual manera si te lo quitas el sistema da un mensaje de alerta y luego tenemos contador de distancia tenemos alarma ojo no tenemos oxímetro tenemos no tenemos oxímetro tenemos alarma tenemos ocho modos deportivos aquí dependiendo de cómo lo quieres utilizar tú fútbol baloncesto y todas esas mamadas tenemos podómetro tenemos cámara remota la cual a mi punto de vista no es útil tenemos control de música es medio útil tenemos contador de notificaciones lo que mostré en la parte de abajo tenemos la aplicación del tiempo que se sincroniza con la aplicación del tiempo de nuestro dispositivo móvil y tenemos más de 300 carátulas disponibles que se pueden cambiar mediante la aplicación vienen como 5 o 6 precargadas lo cual no está nada mal y en cuanto a los idiomas tenemos español tenemos dos botones uno de back y uno de home que es de power el mismo home power y tenemos uno de back lo cual funciona bastante bien en cuanto a la interfaz algo que no me agrada y que veo como un punto negativo es que los botones solo son botones y las pérdidas giratorias no funcionan como en otros smartwatches como para seleccionar el menú me hubiera gustado que fuera así pero lastimosamente no lo es y eso me deja un poquito pensativo en cuanto a otros smartwatches que si lo implementaron y aquí porque no bueno luego de eso en cuanto a la aplicación para conectar nuestro smartwatch c18 tenemos la aplicación dafit la cual es muy sencilla bastante intuitiva y pues no necesitas mucho conocimiento porque hay unas aplicaciones que son muy malas pero muy malas pero pésimas como por ejemplo la de 20 pro que es pésima en este caso la aplicación dafit no sorprende pero tampoco decepciona o sea está en un rango medio muy aceptable para conectar la aplicación hay un pequeño truco y es que si tu vas a la aplicación directamente activas los permisos que te solicita y la ubicación y todas esas mamadas no te conectan no encuentras el dispositivo entonces cual es el truco ir al bluetooth del dispositivo a la configuración del dispositivo y sincronizar el smartwatch primero una vez ya sincronizado ya aparece dentro de la aplicación y pues no hay nada que lo desconecte hasta el momento escuché comentarios donde dice que no se que la conexión no es estable pero hasta el momento la conexión ha sido estable y no he tenido ningún problema de sincronización ni ni con notificaciones ni con nada en general funciona bastante bien ojo para los que comentan si se pueden contestar llamadas no no se pueden contestar llamadas solo llega la notificación de que te están llamando y no se pueden contestar llamadas así que ojo porque no tiene altavoz ni tiene micrófono pero ojo eso a mi punto de vista tampoco es útil porque de nada sirve si no se escucha nada bien o sea el IW26 plus o la K76 se puede contestar pero joder se escuchan pésimos y no es mediante la aplicación lo detecta como un auricular externo así que no es muy funcional a mi punto de vista entonces en este aspecto en cuanto a la aplicación funciona muy bien bastante intuitiva y podemos cambiar los fondos vienen unos fondos precargados los que están viendo en pantalla y aparte de eso podemos seleccionar más fondos todos los que nosotros queramos podemos descargar carátulas de relojes y precargarlas directamente en la aplicación y podemos cambiar también en la letra y el estilo de la letra de donde sale la hora y la fecha lo cual está bastante guay y muy aceptable luego en la aplicación podemos ver diferentes parámetros el contador de pasos el contador de calorías y todo ese montón de mamadas que para eso vamos a comprar este smartwatch para en teoría mantenernos saludables entonces en este aspecto la aplicación está bastante aceptable está bastante completa no tengo ninguna queja de la aplicación hasta el momento no me ha dado ningún forzar cierre se mantiene estable cambia los fondos de una manera bastante rápida y da parámetros bastante rápidos así que en este aspecto no tengo ninguna queja hasta el momento o sea me parece pero es que muy bien trabajada la interfaz y la aplicación en general de este smartwatch C18 ahora creo que eso sería todo ah creo que olvido una cosa si tenemos sensor de mano cuando hablo de sensor de mano es que podemos poner la mano abajo normal y cuando nosotros vemos el reloj se enciende automáticamente si tenemos ese sensor y también tenemos vibrador lo cual me parece genial y cuando cae una notificación te vibra la mano y eso es como que si no escuchas bueno no tiene altavoz perdón error no tiene altavoz así que obviamente si tiene que tener vibrador entonces cuando llega una notificación vibra y pues obviamente alguien te dice que te envió una notificación o sea el reloj te dice que te envió una notificación alguien entonces en ese aspecto muy completo muy completo el smartwatch con este smartwatch te dejas de mamada porque viene muy completo y muy funcional y eso es lo que me gusta a mi de que dejen de agregarles tantas mamadas como contestar llamada como reproducir música como controlar la cámara y poner funciones realmente útiles en el smartwatch poner un sensor real poner un control de música real que si funcione una aplicación bien optimizada bien trabajada a ponerle que se pueda llamar y pues que el smartwatch esté todo todo feo y todo mal optimizado y la aplicación no sea estable entonces a mi punto de vista esto es en lo que se deben concentrar la mayoría de personas por el precio hay ciertas cosas como por ejemplo la correa que es de silicón pero no me termina de gustar los materiales es intercambiable es verdad pero no me termina de gustar con la que viene predeterminado pero por el precio no lo puedo criticar lastimosamente y es de pin para los que se le preguntan así que le quedan correas de pin normales entonces esto es un punto positivo porque podemos comprar correas de cuero e instalarlas sin problema y se va a ver súper elegante pero súper súper mega elegante hasta el momento no he tenido ni reinicios ni apagados ni bugs entonces todo bien el smartwatch me ha dejado sorprendido pero muy sorprendido y eso que no soy mucho de usar relojes me ha dado ganas de usarlo porque me parece muy útil y muy funcional más por el precio por el precio joder está más que aceptable y ojo que esta misma marca canmix va a lanzar la tienda mejor dicho un smartwatch que es todoterreno y más adelante le voy a sacar un video sobre sus especificaciones y me lo voy a comprar joder igual que este porque si este me llama la atención me tengo que comprar ese otro joder me lo tengo que comprar entonces en este aspecto está 10 de 10 ahora si te ha gustado este smartwatch si te parece bien y te ha llamado la atención en todo eso y a pesar de que algunas cosas no sean perfectas porque nada es perfecto en esta vida y te lo quieres comprar en la descripción del video te dejo un link para que puedas acceder a la tienda oficial de canmix y comprarlo ya ya y de igual manera vas a aplicar un pequeño descuento con monedas y te va a quedar más barato así que te dejo el link en la descripción del video y en el comentario fijado gracias por haber llegado hasta el final de este video no olvides suscribirte y dejar un buen like seguirnos en nuestro instagram y facebook oficial y si quieres apoyarnos aún más en la descripción del video te dejo un link de publicidad con el cual podrás ayudarnos un poco más hasta la próxima